¿Qué tal, Milton? Muy buenas noches. Pues el ambiente que se vive a esta hora aquí en los exteriores de la penitenciaría de Litoral es bastante tenso y agitado. Hemos visto el ingreso de varias patrullas de policías, así como también de algunas ambulancias, y la llegada de un fuerte contingente militar que se encuentra precisamente resguardando el ingreso al Centro de Privación de Libertad Zonal 8. También familiares de quien sería la presunta víctima de la jornada de hoy, uno de los reos que se encontraba en máxima seguridad, también han llegado aquí para obtener una versión oficial de lo que habría sucedido. De lo que se conoce, la víctima sería alias el cubano. Los detalles en el siguiente reportaje. Es el momento en el que un reo realiza varias detonaciones con un arma de fuego en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel regional del Guayas. Ocurrió la tarde de este martes. Los pabellones 3 y 4 fueron tomados por los PPLs. ¿Lo estamos dando a cubano? ¿A qué? Que incluso sometieron a los miembros policiales que están a cargo de la seguridad de esta sección. Una vez desarmados y en el suelo, varios de ellos procedieron a asesinar al PPL William Poveda, alias el cubano, quien cumplía con una sentencia de 25 años por asesinato. Mientras tanto, en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social se vivían momentos de confusión. Llegaban familiares de los internos preocupados, sin saber lo que ocurría con los suyos. Los hechos suscitados en el interior del centro fueron registrados por los celulares de los reos. En medio del altercado, un uniformado fue herido y otros secuestrados por los internos. Hasta el cierre de este reportaje se desconoce si la situación pudo ser controlada. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Cabe mencionar que al momento que se suscitó este hecho y cuando fue reportado a las autoridades, precisamente se llevaba a cabo el Gabinete Ministerial por la Seguridad en las instalaciones del ECU 911 en Zamorondón. Allí se encontraba la ministra del Interior, María Paula Romo, quien salió a dar unas declaraciones preliminares sobre lo que habría estado ocurriendo. Escuchemos. Se habla de que probablemente habría sufrido un ataque alias el cubano. Lo habíamos tratado esta tarde en el Comité, en el Gabinete de Seguridad. La persona privada de libertad a la que nos estamos refiriendo, en días anteriores recibió una medida de un juez, en donde nos pedían separarlo del pabellón de máxima seguridad para mandarlo a mínima seguridad, a pesar de haber sido identificado por inteligencia penitenciaria como una de las personas que debía estar precisamente en transitoria especial. Y fue precisamente por ese particular que el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, se refirió a la justicia y su acompañamiento a todas las acciones que se realizan dentro del marco del estado de excepción. Escuchemos. Estamos viendo que la justicia no está respaldando la aplicación de la ley, no está respaldando la acción de fuerza, porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional lo que hacen es administrar la violencia legal. Como hemos podido observar, acaba de llegar también ya el carro de criminalística con los agentes respectivos y también funcionarios de la Fiscalía para continuar con el procedimiento. Aquí se esperan las declaraciones de Edmundo Moncayo, quien es el encargado actualmente del sistema de rehabilitación social. Lo que sí podemos precisar es que desde que el gobierno decretó el estado de excepción, hace ya casi un mes van nueve muertos al interior de los penales del país. Es todo lo que les puedo informar. Adelante, Milton, en estudios. Gracias, Luisa María. Este hecho, entonces, recalcamos, ocurrió en la cárcel regional de Guayaquil. Hay todavía momentos de tensión, como estamos viendo, porque todavía no hay una situación clara de lo que sigue ocurriendo.